En la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso tuvo lugar la segunda reunión del Observatorio de Educación Superior. La instancia fue creada por motivación de los rectores del Consorcio de Universidades del Estado, con la idea de fortalecer el ámbito académico en torno a pensar la educación superior chilena, así como para enriquecer la discusión pública respecto del tema. El encuentro contó con la asistencia del rector de la UB, Aldo Valle, y del director ejecutivo de OBSUB, Tito Flores. Esta reunión busca fundamentalmente evaluar lo que hemos hecho durante este periodo de funcionamiento, que han sido siete meses, y proyectarnos hacia el 2017 con actividades en conjunto, actividades cooperativas, que es algo que tiene por característica la realización del Observatorio de Educación Superior, que agrupa a investigadores de todo el país, de universidades del Estado de todo el país, y por cierto que esto está en el marco de las realizaciones del convenio marco en red del Consorcio de Universidades del Estado. Para el director ejecutivo es relevante la participación de las regiones en OBSUB. Las actividades del Observatorio han tenido estas características. Nosotros hemos realizado actividades no solo en Santiago, sino también, por ejemplo, en la Universidad de Los Lagos, realizamos una tertula. La primera tertula es sobre la reforma de educación superior, la realizamos allá, así que para nosotros, y también por mandato de los rectores, es el tema regional y la óptica regional es esencial. El rector Aldo Valle valoró que haya sido la OBSUB el espacio para esta reunión. Es, sin duda, una manifestación muy clara de la voluntad de los rectores por constituir un centro de estudio, de análisis, que contribuya, desde luego, a develar con la mayor objetividad posible, pero también con sentido crítico, evaluativo, la realidad de nuestro sistema de educación superior. Y, desde luego, hacerlo desde la mirada que tenemos las universidades estatales, porque finalmente, en los discursos públicos, ¿no es cierto?, debidamente sostenido por las capacidades mediáticas que hay en el país, se instalan muchas veces conceptos, prejuicios, que terminan dañando, ¿no?, a las universidades estatales. Para el rector es importante socializar la situación de la educación superior. La reunión del observatorio aquí, y el trabajo de este observatorio resulta clave también para que la ciudadanía, la sociedad chilena, bueno, se entere de una manera más plural, diversa, ¿no?, cuál es la realidad de nuestro sistema de educación superior. Participaron en el encuentro académicos e investigadores de las instituciones asociadas al Consorcio de Universidades del Estado.